Nunca digas she's good in English para decir que ella es buena en inglés. Y te diré por qué. Bueno, ya que eso está Marily Lally, en la realidad se diría she's good at English. Vamos a utilizar la preposición at. Y para que tú sepas con exactitud qué preposición utilizar, más que utilizando las reglas básicas y aburridas, es que aprendas a entrenar tu mente en inglés y tu oído en inglés. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillamente escuchando cosas en inglés con subtítulos en inglés. Pero tranquilos, porque ya me van a decir, no voy a entrenar nada. Van a utilizar el método de la traducción, pero van a ver la serie en inglés con subtítulos en inglés, van a poner pausa, van a analizar y traducir. Y no van a traducir por traducir. No, 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 no. Van a traducir comparando la estructura del inglés con la del español. Por ejemplo. Do not text him happy new year's Eve. He doesn't need a new year. He needs a new soul. Pues escuchas todo esto en inglés con subtítulos en inglés. Y fíjate que lo primero que dices es do not text him. Vas a agarrar esta frase y la vas a poner en traductor. Fíjate que dice do not text him. Y cuando lo traduces al español, no le envíes mensaje de texto. Do not es no hacer algo. Cuando no debes hacer algo en presente. Luego tenemos el text. Text es cuando envías un texto, un mensaje de texto. Y el him es él. No le textes a él, básicamente está diciendo. Entonces no es traducir solamente, también debes analizar. Buscarle el sentido. Porque si traduces por traducir, no vas a aprender nada. Happy new year Eve. No le textes. Happy new year significa feliz año nuevo. If, que es la E, que representa if, la palabra if. Sería víspera. Feliz víspera de año nuevo. No le textes al Brian, básicamente está diciendo. No le textes ni al Brian ni a tu ex. Feliz año nuevo. He doesn't need a new year. Ponemos esta frase en traductor. Y eso significa, no necesita un año nuevo. ¿De qué estamos hablando? De él. Él no necesita un año nuevo. El doesn't se utiliza para decir no. Como negación en presente. He needs a new soul. Pongámoslos en traductor. Él necesita un alma nueva. Comparamos. Soul, alma. New, nueva. Needs, necesita. Y he, él. ¿Ves que puedes analizar la estructura? Te aseguro que haciendo este ejercicio vas a aprender mucho más inglés. Que en cualquier otro lugar. Así que hazlo con todo. Con series. Con TikToks. Y recuerda que tu Sugar Teacher ya tiene curso de inglés. Y si te quieres unir. Escríbeme a mi Instagram. Sugar Teacher. Se va. Entrera tu oído en inglés.